Recién inicia febrero y las noticias y chisme coreano no pueden esperar, así que hoy te hablo de las noticias más relevantes de los últimos días, desde la boda de un famoso idol de K-Pop, la celebración de un concierto en México, el mensaje de un actor en el servicio militar y los nuevos lanzamientos de K-Pop. Buenas noticias para ti si eres fan de Super Junior, con mucho dinero y eres de México. Los precios de los boletos para el Super Show 7 en México ya se dieron a conocer, así como la fecha en la que inicia la venta de los mismos. En la caja de descripción te dejaré un link de Facebook donde publicaron los precios. Hablando de buenas noticias para los fans de grupos de ESM Entertainment, en estos días las ocho integrantes de Girls' Generation estuvieron juntas después de anunciar en septiembre de 2017 que tres de las miembros dejarían la agencia. Las ocho integrantes mandaron saludos a los fans y mencionaron que extrañan estar de regreso con ellos. Las integrantes publicaron fotos y videos a través de Instagram y Zuni agregó el grupo completo desde hace mucho tiempo. Esta noticia hace pensar a los fans del grupo que pronto podremos ver al grupo completo en los escenarios nuevamente. 2PM, quien cumple 10 años desde su debut en este 2018, ha informado a los fans que han decidido renovar su contrato con JWP Entertainment, agencia que los ha promocionado desde su debut. El grupo declaró que quieren estar juntos por siempre, por lo cual firmaron nuevamente con JWP. También la agencia confirmó que los miembros seguirán enlistando uno por uno al servicio militar y una vez que todos concluyan con este deber, volverán a promocionar juntos como grupo. Luego de 5 años de espera, el integrante Zungri de Big Bang ha dado indicios de estar preparando su próximo regreso como solista. El idol publicó en Instagram un video suyo de 2013 cuando promocionaba su tema Gora Tal To You, donde además confirmó que está trabajando en su próximo tema en solitario. El idol también habló en un programa de variedades sobre la fuerza que le da Big Bang, ya que han sido un grupo por 12 años que han lanzado mucha música. Y hablando de Big Bang, el integrante Taehyung y Min Hyo Rin son oficialmente esposos. El día 3 de febrero, la pareja se casó en Corea y al evento asistió gran parte de la familia de YG, como lo son CL, Sandara Park, las miembros de Blackpink y los integrantes de Weiner, así como productores y compositores de la agencia. También asistieron otras estrellas muy cercanas al idol. El grupo femenino Cosmic Girls también confirmó que regresan en los próximos días. Su agencia confirmó que el grupo vuelve el día 27 de febrero, luego de casi 7 meses de su último lanzamiento. La agencia reveló que el grupo actualmente está grabando ya su nuevo video musical. El gobierno coreano informó que se están tomando acciones para prevenir el plagio de programas coreanos por productores extranjeros. Los encargados de promover estas acciones declararon que aunque en la actualidad ha habido casos de plagio en el extranjero, el gobierno surcoreano presuntamente no ha sido capaz de prevenir este tipo de situaciones, por lo que en el futuro estas acciones que se están tomando serán resueltas y sancionadas rápidamente para que así se prevenga el plagio de contenido surcoreano en el extranjero. La reina del K-Pop, Boa, también hizo su regreso a la música con el tema Negadolá, por el cual asistió al programa Weekly Idol, donde reveló que le hubiera gustado unirse como la miembro mayor de Girl Generation, ya que promocionar en solitario a veces resulta un poco más aburrido y deprimente. Mientras los grupos están en sus camerinos, apoyándose y riendo, ella está sola con el staff. Para saber si podría ser parte de Girl Generation, los conductores le pusieron una presentación del grupo, donde ella tenía que llenar los espacios y unirse a la presentación. En el mismo programa, ella nombró tres idols con los que le gustaría colaborar si fuera un grupo. Eligió a Junho de TVXQ, Timing de Shiny y Zulgi de Red Velvet. El día 31 de enero, el grupo EXO reveló su primer álbum en japonés bajo el nombre de M-Condown, el cual se colocó en el primer lugar de la lista diarias de álbumes de Horikon, sumando alrededor de 62.061 copias vendidas. Electric Kiss es el tema principal e incluye nueve canciones nuevas y los temas Into My World, Loving You Moon y Cosmic Railway, que fueron lanzados anteriormente. BTS es un grupo que ha estado muy ocupado últimamente y su agencia informó que posiblemente no asista a los Gaon Char Music Awards, que se llevarán a cabo el día 14 de febrero en un estadio de Corea del Sur. Por otro lado, BTS, Kang Daniel y la actriz Kim Tae-ri ocuparon altas posiciones en la lista 2013 Power Leaders de Forbes Korea, una lista que mide la influencia que tienen diferentes personalidades de distintas áreas como la tecnología, el entretenimiento, la ciencia, la educación, la economía. Y en el área de entretenimiento, estas celebridades encabezan la lista. Se informó que Jonghyun del grupo SHINee se encuentra en el primer sitio de tres listas de los charts semanales de Gaon. Las listas son descargas, tono de móvil y álbum. Además, esta semana su tema SHINee ganó su primer victoria para programas musicales en Music Bang y más tarde ganó el segundo en Music Core. Por otro lado, Monsta X lanzó el día 31 de enero Spotlight, su nuevo single japonés, y tan solo en su primer día vendió alrededor de 47.304 copias, llegando al segundo lugar de la lista de sencillos diarios de Horikon. Felicidades a Monsta X. Yo sub The Highlight anunció que regresa como solista el día 19 de febrero, pero antes de eso, el idol estará dando pistas de su nuevo lanzamiento y para ello reveló un calendario de actividades donde marca las fechas 5, 6, 7 y 12 de febrero. El actor Ji Chang Wook, quien recientemente ingresó al servicio militar y que vimos en el drama de K2 y Suspicios Partner, reveló un video con un comercial con un mensaje de apoyo a los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018. El actor envió el siguiente mensaje en el video. Queda una semana hasta los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang. El ejército de la República de Corea los apoya. Por último, el día 2 de febrero, Twice y la cantante cubanoamericana Camila Cabello se encontraron en el Backstay durante un evento en Japón y aprovecharon para tomarse una foto y postearla en redes sociales. En la foto se ve a Camila Cabello haciendo la señal de Titi y sosteniendo en la mano lo que parece ser un álbum del grupo. Y pues bueno, chingús, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Estas son solo algunas de las noticias que fueron más relevantes en esta semana. Si ustedes quieren enterarse de todo lo que sucede alrededor de sus idols favoritos, me pueden seguir en Twitter. Ahí siempre les ando compartiendo noticias de K-Pop. Aquí abajo les voy a dejar los links. También les voy a dejar los links a todas mis demás redes sociales para que vayan y me sigan. Y el link a mi segundo canal que es de Blogs de Viajes para que vayan y me apoyen en ese canal. No olviden suscribirse picándole al botoncito de acá abajo que dice suscribirse y activando las notificaciones en la campanita que está a un lado. Estén al pendientes del canal porque en los próximos días les voy a estar dando una sorpresa. Y pues nada, seguramente en la pantalla ya les están apareciendo recomendaciones de otros videos que he subido a este mismo canal y los botones para que se suscriban a este y a mi canal de Blogs de Viajes. Y pues nada, yo soy Shiro para Shiro no Yume y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.